Miren que arranca el primer tiempo, mueve el equipo de calderitas que juega versus... Amigue, cancha la carbonera. El primer tiempo. Amiguis versus Calderita. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡ doesn't! ¡Adiós! La última, Fernanda. El primer tiempo, cero por cero. Vaya, la vida. Eh. No, nada. Marqueva, que le niegue allí el primero al equipo de las amigas. Estamos cero por cero. Ya, puedo peregar, puedo peregar. No. Si, ahí está. No hay que riqueza esa boda. No hay que riqueza. ¡Ale, a la derecha! Pena! ¡Vamos a lucha! Ya, yame, de lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Yame! ¡Vamos a la lucha! ¡Bien! Tiro libre ahí para las amigas. Cerca. 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 ¡Vamos a la llave, la otra media! Es que soy enana. Al saque. Alo besoin. Tenkan. Dapatkan. Adakah teman? Teman enak. Dunia. Janhava Pablo Karn реж ajustou. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué piensas del partido? ¡Suscríbete! 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 ...ahhh! ¡Ahora sí? ¡Ahora sí! ¿Qué ya va a hacer? Mira, es bueno el partido. Sí, está bueno el partido. Da esta de lanza. ¿Y que hay un gole? Solo bonita. ¿Vas que sí? Es lo importante. Y el destino va a ser favorable al equipo de las amigues del equipo de Calderita. Al parecer que el partido está jugando igual, llegan allá y llegan acá. No, pero eso es lo bueno. Sí. Que ambos estos tipos están llegando. Están llegando. Sí. Da oportunidades. Hay, hay, hay. Hay opciones que pueden haber goles, va. Sí, a cualquier lado. No, pues yo sí. Es lo importante. Es lo importante. ¡Rápido, rápido! ¡Jaga, jaga, jaga! Y don Samuel siempre por allá. Oye, anda, mira, por el lado del ingenio han de ese hombre. Allá ande él hoy. Por el lado del ingenio. Ya. Ya me. Allá va. Va, va, va. Bien. Vamos, suya. No, vaya. Vamos. Bien, vamos ahí. Bien. ¡Vájala! ¡Llevájala! ¡Vájala! ¡Bien! ¡Vájale, férna! ¡Muchas cuerpos, mojón! ¡Vájala! ¡Vájala! ¡Ay, pibra, abajo! ¡Ahí está dirigiendo el partido! ¡Vájala, pibra, pibra! ¡Ahí ve! ¡Allá ir! ¡Muchas cuerpos! Palio, querida. ¡Vájale, mandela! ¡Muchas cuerpos! ¡Vájala, mamá! niche ahí, ahí fue. ¡Está bien, Jemí! ¡Está bien, Jemí! ¡Está bien, Jemí, está bien, está bien, está bien, está bien. Estamos 0-0. No hay verba, don Medardo. ¿Qué? No hay oberto, Alba. No, no, no hay verba. Está bueno el clima. Está bueno, para jugar, claro. No, está perfecto, para que las mujeres se corran. Porque corran y es incansable. Sí, para que se diviertan. Tienen buena canción de jugar. Sí, hay buena canción de jugar. Se diviertan unas y las otras. No, pues correcto. No, esta cancha sí. Para ir a traer bolas perdidas. No, aquí no se pierde. No. Es que el día arriba de aquel barranco se subió. Es un barranco que no podía salir. Fue allá en el Matazano. En el Matazano, sí. Allá fue. Fue allá en el Matazano, sí. Allá fue. Fue allá en el Matazano. Fue allá en el Matazano. Swoique. Hay otra. Fue allá en el Matazano. Que el día en el Matazano, sí. package el día aabilities quethey pueden ir Colonbing Tovori en el Matazà. Si, si, porque iba a la parte de la Natalie va. Yo creí que no iba a alcanzar aquí. La Natalie es rápida. Esa es una gran esperanza. Esa es, si. Que la lleve una atribillada a la defensa. Es fácil que alcance la bola. Pero... Son rápidos también. Alvarado. Esa es. Alvarado. 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí está! Fuera del lugar dice el árbitro. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué crees? ¿Que ya estaba pasada? Sí, pues... Así de simple vista. En cámara se miraba como que estaba pasadita, pero... A ver, va. Y el árbitro pues... Como que observó mejor, va. Sí, pero mira, aquí está cola. Me ponen una, me ponen otra. ¡Vamos, pues! ¡Venga! ¡Dígala! ¿Por qué? ¡Dásela! ¡Ella! ¡Dásela! ¡Dásela! ¡Vamos! 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 ¿Están jugando iguales? Sí... Algo malo, los dos equipos. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo que no están jugando mucho? El peligro es dejar de hacer el primer gol. ¿Ahí sí? ¿Le fue para costar quitárselo? Sí. ¿Que el día dos a uno juega? Sí. ¿Sí? Dos a uno. ¡Qué parque se va! Bueno, ni sale. Bueno, se salió de ese lávitro. Se lo quiere que esta muchacha... ¡Ça deja! ¡Three, 你�龙 größer! ¡Descrimule! ¡No, rápido! Ya no, la sigue para ellos, pero ya ve aparte la nazralita. Ya no... Ya no están jugando y gracias por mi atención. ¡Ja, no! ¿Franceses, dijo que va parago? ¿Cuál, cuál... ¿Ves? ¡ya ya! ¿Ves? ¡Com malo! ¡Con todas! ¡Cuál, Mih! ¡ Ringante! ¡Pase! Pase... ¡Pase! ¿Por segundos? Sí Por segundos que la deja patear Estaba seguro ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Venga! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!